Para rendir homenaje a los bomberos que están en este momento en distintos puntos del país realizando acciones de combate contra los distintos focos de incendio, hay solicitado un homenaje y adhesiones, tiene la palabra la diputada Sobera Elzucaria. Gracias, Presidente. Pensé que se iba a acordar que era Elzucaria, pero no importa. Ya le va a salir. Queríamos rendir homenaje a todos los dos. Ya lo voy a prender, diputada, que se tranquila. Bueno, bueno, gracias, gracias. El esfuerzo lo vale. Es el apellido, ¿no? Bueno, queríamos rendir homenaje y reconocimiento a los voluntarios, a los bomberos en todo el país que están luchando contra, lamentablemente, tantos focos de incendio y ayudados por una sequía que nos atraviesa lamentablemente en este clima y principalmente en la provincia de Córdoba. Pero sin dejar de reconocer que según el Sistema Nacional de Manejo del Fuego hay 14 provincias argentinas que están atravesando esta situación y son muchísimos los voluntarios que están trabajando denodadamente y con compromiso y vocación para enfrentar, ayudar no solamente a paralizar los avances del fuego avasallando el bosque nativo, sino que poniendo en peligro muchos de los hogares allí donde más difícil se hace la situación. Es por eso que quería hoy homenajear a todas estas jóvenes, a todos estos hombres y mujeres que están dando de sí todo, solicitarle también al Gobierno Nacional una ayuda equitativa a todas las personas que están necesitando y a todos los municipios que están solventando los gastos necesarios. Reconocer en la persona de Diego Concha, responsable de la repartición de la provincia de Córdoba que está llevando adelante allí en terreno, coordinando las acciones necesarias de 400 bomberos voluntarios y 11 aviones que están tratando de mitigar los daños que está ocasionando este fuego. Y hoy, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Villa Yardino, tanto Carlos Pérez, un bombero voluntario que se dedica en su vida habitual a trabajar como agente de turismo, trasladando personas a nuestras provincias de Córdoba y a las ciudades de Punilla, nuestro departamento que recibe a turistas de todo el país, que hoy está impedido de trabajar de lo que más le gusta y que nosotros debiéramos también como Estado darle una solución a toda la gente del turismo que lo está necesitando, hoy su vida corrió peligro y estuvo en medio del fuego junto a cuatro bomberos. Lograron salvar su vida de milagro. En reconocimiento justamente a Carlos Pérez, Agustina Pavón, que es una joven, muy joven, de 20 años, que decidió también hacer esta cruzada junto a muchos jóvenes voluntarios de toda la provincia y seguramente de todo el país. En reconocimiento a todos ellos es que no podemos dejar de hacer sentir que el ambiente debe ser cuidado, que la protección es necesaria y que la ayuda debe llegar por igual a todos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada.